Hola, soy María T. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a disfrutar de unos riquísimos sándwiches de helado casero, súper fácil de realizar, con poquísimos ingredientes y créanme lo que queda increíble. Una ricura. Así que no se pierdan los detalles. Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Regálenme un like si les ha gustado la receta y no olviden activar la campanita. De esta manera YouTube les notifica cada vez que yo suba un nuevo video. Se les quiere un montón. Un besito muy grande y vamos a cocinar. Comenzamos la preparación colocando en un bol la nata. Es importante que esté fría y también lo deben estar las varillas de la batidora y el bol. De esta manera la nata va a montar más rápido. Primero batimos a baja velocidad y vamos aumentando según va adquiriendo consistencia. Cuando veamos que la nata ha montado añadimos la leche condensada en forma de hilo y seguimos batiendo hasta cerciorarnos que hemos integrado muy bien la leche condensada en la crema. Incorporamos el cacao. Yo estoy utilizando un cacao sin azúcar pero puedes sustituir y usar el de tu preferencia. Mezcla un poco sin encender la batidora. El cacao es muy volátil. No querrás tenerlo por toda la cocina. Enciende tu batidora y mezcla muy bien hasta integrarlo todo. Y ahora con la ayuda de una paleta cerciórate que en el fondo del molde no hay restos de cacao o de leche condensada. Tomamos un envase apto para llevar al freezer. Coloca papel plástico en el molde. De esta manera será mucho más fácil sacar el helado del molde una vez que esté frío. Humedecemos ligeramente las galletas en leche pero podrías utilizar cualquier bebida vegetal si así lo deseas. Vamos cubriendo el fondo del molde. Procura que las galletas que vayas a utilizar sean cuadradas o rectangulares. De esta manera cuando cortes el sándwich quedará perfecto. Coloca la crema sobre las galletas. Si lo deseas puedes añadir a la crema gota de chocolate o trocitos. Personaliza este helado a tu gusto. Extiende para que quede uniforme y prolijo. Tengo que agradecerte por ver mis recetas y cocinar conmigo. Una vez que la base está uniforme es el momento de colocar una capa de galletas nuevamente. Humedecemos ligeramente las galletas en leche y vamos cubriendo la crema. Procura colocar las galletas en el mismo orden y dirección como lo hiciste en la base. Es importante de esta manera cuando cortemos nos quedará una galleta completa por ambas caras del sándwich. Una vez que hayamos colocado todas las galletas cubrimos con papel plástico y llevaremos al freezer por cuatro horas. De preferencia déjalo durante toda la noche. De esta manera estará más firme el helado. Después de pasar toda la noche en la heladera estará súper firme. Retira del molde. Ayúdate con el plástico que le hemos colocado. Corta cada uno de los sándwiches. Si has colocado de forma correcta las galletas te quedará perfecto por ambas caras. Puedes retirar el helado que sobresalga de las galletas. De esta manera quedará como una hermosa presentación. El helado es uno de mis postres favoritos y muy apreciado en la época de calor. Te mostré cómo hacer un sándwich de helado en casa de una forma rápida, sencilla y con poquísimos ingredientes. Los sabores y combinaciones infinitas. Te sugiero estos pasos para que te animes a realizarlo. No tienes que ser un experto en la cocina para hacerlo. Anímate. Estoy segura que formará parte de tus postres favoritos. Espero que lo disfrutes.